¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, esta es la continuación del primer video que subí de las rebajas de verano, donde vamos a hablar de los mejores juegos que puedes comprar ahora mismo antes de que se acaben estas rebajas. Así que si quieres conocer esta nueva lista, déjame un buen like, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y comparte este video con todos tus amigos para que así no se pierdan ninguno. Ahora sí, empecemos. El primer juego que te recomiendo se llama Baldestorm Fall Clip Edition. Este juego salió en el 2017. Es un juego de acción y aventura muy frenético en primera persona. Ahora mismo está al 90% de descuento. También te recomiendo toda esta saga llamada Joss Case. En este caso estamos viendo Joss Case 4, pero tú te puedes comprar el que quieras. Igual cualquiera de ellos son muy buenos para jugar si es que a ti te gustan los juegos de aventura en mundo abierto. Ahora mismo el juego también está al 90% de descuento. Los Watch Dogs valen bastante la pena. En este caso yo te recomiendo el número 2. Ahora mismo está al 85% de descuento. Y es otro juego de mundo abierto que vale la pena jugar. Pero si te gustan los juegos de Batman, te recomiendo 100% la compra de este juego llamado Batman Arkham Collection. Esta es una colección donde te van a venir los 3 juegos principales de la saga de Batman Arkham Knight. Ahora mismo está al 85% de descuento. Este es un juego indie que poca gente recomienda y se llama Super Brothers Sword and Soul Story EP. Ahora mismo este juego está al 80% de descuento y vale completamente la pena. Pero si a ti te gustan los RPGs de mundo abierto, te recomiendo Dragon's Dogma Dark Horizon. Este juego es uno de los padres de Elden Ring. Así que si te gustan los juegos de mundo abierto y los juegos de rol, te recomiendo este juego. Ahora mismo está al 84%. La colección de Bioshock nunca debe faltar en la lista si es que aún no lo has comprado. Porque te vienen todos estos juegos de esa saga tan querida por los fans. Porque vale completamente la pena. Ahora mismo está al 80% de descuento. Este es un clásico God Simulator. No necesita carta de presentación. Y ahora mismo está al 80% de descuento. Este juego es muy bueno, Alien vs Depredador. Si te gustó la película, este juego le hace justicia. Ahora mismo lo encuentras al 80% de descuento. Este es un juego de lucha anime que pocos conocen. Me refiero a Undernight in Beard Exelate. Ahora mismo también está al 80% de descuento. Como no podía faltar una entrega de Plantas vs Zombies, en este caso te recomiendo el Garden Warfare 2 edición deluxe. Que salió el año pasado. Ahora mismo lo tienes al 80% de descuento. Si querías comprar cualquier juego de Assassin's Creed, llegó tu momento. Porque todos están al 80% de descuento. En este caso voy a usar como ejemplo el Assassin's Creed Valhalla. Que ahora mismo lo tienes al 75% de descuento. Pero los más antiguos, los mejores, también valen completamente la pena. Si querías una aventura y una experiencia recontra interesante para un solo jugador. Con un estilo de arte a lo Tim Burton. Te recomiendo este juego llamado Lost in Random. Ahora mismo este juego está al 80% de descuento. Y ya es hora de comprarlo. Esta saga de videojuegos marcó un antes y un después en la industria. Y me refiero a Shenmue 1 y 2. Ahora mismo lo tienes en una sola entrega. Y está al 80% de descuento. Si querías un juego de supervivencia muy conocido de zombies. Te recomiendo 7 Days to Die. Que este juego está ahora mismo al 76% de descuento. Y es una pasada. Si te gusta el anime de Naruto. Y querías jugar un juego de este título. Te recomiendo Naruto Shinpuden Ultimate Ninja Storm 2. Que ahora mismo está al 75% de descuento. También te recomiendo Middle Earth Shadow of Murder. Este es uno de los mejores juegos de mundo abierto. Muy parecido a Elden Ring. Pero dentro del mundo del Señor de los Anillos. Ahora mismo está al 75% de descuento. Esta es una aventura de un solo jugador. Totalmente recomendado. Porque vale la pena cada segundo de gameplay. Y me refiero a Figment. Ahora mismo está al 75% de descuento. Celeste es uno de los clásicos que recomiendo en este canal. En todas las ofertas. Porque vale completamente la pena si te gustan los juegos pixel art. De plataformas de precisión. Que tienen su dificultad muy buena. Ahora mismo está al 75% de descuento. Este juego cuando salió fue uno de los mejores. Porque nos trae el personaje de Mickey. En una aventura de plataformas en 3D muy interesante. Ahora mismo el juego está al 75% de descuento. Este es uno de los mejores juegos también. Para jugar de un solo jugador. Y me refiero a Control Ultimate Edition. Ahora mismo está al 75% de descuento. Esta saga también revolucionó el mundo de los videojuegos. Me refiero a Prototype. Ahora mismo está al 75% de descuento. Y vale completamente la pena. Si quieres un juego indie de Electronic Arts. Que toca temas muy sensibles. Como la depresión y la soledad. Te recomiendo Sea of Solitude. Ahora mismo está al 75% de descuento. Este es uno de los mejores juegos de los que nadie habla. Es un juego ambiental de fantasía y rompecabezas. Ahora mismo el juego está al 75% de descuento. Este es un juegazo también. Se llama Balfaris. Y es un juego de plataformas muy sangriento y muy bueno. Ahora mismo el juego está al 75% de descuento. Este juego indie también vale la pena jugarlo. Porque tiene reseñas muy positivas. Es un roguelike apocalíptico. Y me refiero a Ratt. Ahora mismo el juego está al 75% de descuento. Si te gusta Marvel. Te recomiendo este juego llamado Marvel's Guardian of the Galaxy. Que este juego salió en el 2021. Y que ahora mismo está al 70% de descuento. Este es un juego de aventura y exploración de disparos. Y se llama Journey to the Savage Planet. Ahora mismo está al 70% de descuento. Si querías otro juego de Disney. Te recomiendo Disney Epic Mickey 2. The Power of 2. Que también es un juego de plataformas y de acción en 3D. Ahora mismo el juego está al 70% de descuento. Si quieres un juego de pelea de Marvel. Te recomiendo Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ahora mismo está al 70% de descuento. Esta es otra joya de las que nadie habla. Y me refiero a Peace Dead 2. Es un juego centrado en la comedia. Y te va a hacer reír bastante. Ahora mismo el juego está al 70% de descuento. Esta es otra joya que tampoco necesita carta de presentación. Y me refiero a Undertale. Ahora mismo está al 70% de descuento. Esta es otra joya que también he recomendado en este canal. Y me refiero a Don't Start Together. Ahora mismo está al 66% de descuento. Si querías un rojo like de acción isométrico. Te recomiendo Curse of the Dead Gods. Ahora mismo el juego está al 65% de descuento. Este es uno de los mejores juegos de Mafia. Porque es la edición definitiva. Y ahora mismo lo encuentras al 65% de descuento. Este es uno de los mejores juegos indie de supervivencia de mundo abierto. Y me refiero a Forager. Ahora mismo está al 65% de descuento. Este juego vale la pena jugarlo también. Porque ya se volvió uno de los clásicos de clásicos. Y me refiero a Doom Eternal. Ahora mismo el juego está al 60% de descuento. Una de mis sagas favoritas que te puedo recomendar en este video. Es Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ahora mismo el juego está al 60% de descuento. Pero si quieres revivir el lado más retro. Te recomiendo Metal Slug Bundle. Donde te vienen los tres juegos de esta saga tan querida por muchos fans. Pero si de terror se trata. Te recomiendo Visage. Uno de los mejores juegos de terror psicológico. Que puedes encontrar ahora mismo. Y está al 50% de descuento. También te recomiendo toda la saga de Resident Evil. En este caso estoy mostrando a Resident Evil Village. Que también vale bastante la pena. Y ahora mismo está al 50% de descuento. Pero los anteriores lo puedes encontrar incluso al 70% o al 80%. Pero si lo que quieres es dificultad pura y dura. Te recomiendo Sekiro Shadow of Die Twice. Ahora mismo el juego está a un 50% de descuento. Pero si quieres otra joya oculta. Te recomiendo Zombotron. Este es un juego de plataformas y acción en 2D. Ahora mismo el juego está al 50% también de descuento. Y para despedirnos de este video. Te recomiendo otro clásico llamado Chrono Trigger. Que si no lo has jugado. Que esperas. Ahora mismo está al 50% de descuento. Escríbeme aquí abajo que te ha parecido esta lista. Y si tienes tu propia lista. También puedes escribirlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video amigos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.